Historia de San Francisco de Asís, una vida sencilla de fe y milagros. San Francisco de Asís, nacido Giovanni di Pietro di Bernardone en 1181 o 1182, en Asís, Italia, era hijo de una rica familia de comerciantes de telas. Su padre, Pietro di Bernardone, era un renombrado comerciante, mientras que su madre, Pica Burlemont, era de origen noble francés. Al regresar de un viaje a Francia, su padre decidió ponerle el sobrenombre de Francesco, en honor a Francia, país que admiraba profundamente. Desde joven Francisco, tuvo una vida cómoda y recibió una educación centrada en los negocios y la cultura. Aprendió francés y destacó entre los jóvenes nobles de la ciudad. En su juventud, Francisco era conocido por su estilo de vida bohemio. Fiestas amorosas, ropa extravagante y aventuras. Soñaba con la gloria militar y se unió al ejército de Asís en su lucha contra Perugia en 1202. Sin embargo, su experiencia militar fue breve. Francisco fue capturado y encarcelado durante un año. Durante este tiempo, su salud se deterioró y comenzó a cuestionar el propósito de su vida. Después de su liberación, intentó una vez más dedicarse a la vida militar, pero una misteriosa enfermedad y una visión durante un viaje a Espoleto en 1204 le llevaron a reconsiderar sus planes. En ese momento, Francisco comenzó a buscar respuestas espirituales y se alejó de las ambiciones mundanas que hasta entonces lo habían atraído. El gran punto de inflexión en la vida de Francisco ocurrió en 1205. De regreso a Asís, comenzó a sentirse desconectado de su vida de privilegios. Durante una visita a la iglesia de San Damián, Francisco escuchó la voz de Cristo que le decía «Francisco, restaura mi iglesia que está en ruinas». Él tomó esto, literalmente, y comenzó a reconstruir la iglesia de San Damián usando los fondos de su padre. El conflicto con su padre se intensificó cuando Francisco vendió telas de la tienda familiar para financiar la restauración de la iglesia. Enfurecido, su padre lo repudió públicamente. Francisco renunció a toda herencia, desnudándose en un gesto dramático y declarando que, en adelante, sólo reconocería a Dios como su padre. A partir de ese momento, vivió como mendigo, adoptando una vida de sencillez y pobreza absoluta. En 1209, Francisco tuvo una experiencia fundamental cuando escuchó la lectura del Evangelio durante la misa. El pasaje hablaba de Jesús enviando a sus discípulos sin dinero, zapatos ni equipaje, para predicar el arrepentimiento. Inspirado por este mensaje, decidió vivir según el Evangelio, adoptando una vida de extrema pobreza y sencillez, Francisco comenzó a predicar en Asís y pronto atrajo seguidores. Estos primeros compañeros compartían su deseo de seguir a Cristo de manera radical. Formaron el embrión de lo que sería la Orden de los Frailes Menores, o franciscanos, cuya regla se basaba en vivir en pobreza, castidad y obediencia, además de predicar el mensaje de paz y amor. En 1210, Francisco viajó a Roma con sus compañeros para buscar la aprobación del Papa Inocencio III para su orden. Inicialmente escéptico, el Papa tuvo un sueño en el que veía la humilde figura de Francisco apoyando a la Iglesia en colapso. Esto lo convenció de aprobar la nueva orden, lo que fue un paso decisivo en la expansión del movimiento franciscano. San Francisco es ampliamente recordado por su profundo amor por la naturaleza y por todos los seres vivos. Vio el mundo natural como una expresión del amor y la belleza de Dios. Este amor culminó en la composición de su famoso canto de las criaturas o canto del hermano Sol, en el que alaba a Dios por todos los aspectos de la creación, llamando al Sol, la luna, el viento, el agua, el fuego y la tierra, hermanos y hermanas. Esta visión de la naturaleza como parte de la familia de Dios fue revolucionaria y sigue siendo una fuente de inspiración para los movimientos ecológicos y espirituales. En 1224, mientras estaba en retiro en el Monte Alberne, Francisco tuvo una profunda experiencia mística. Durante sus oraciones y meditaciones tuvo una visión de Cristo como un serafín crucificado. Y al final de la visión, las heridas de la crucifixión aparecieron en su cuerpo. Había recibido los estigmas, convirtiéndose en el primer santo conocido en mostrar estos signos. Visible de la pasión de Cristo. Los estigmas fueron un signo de la intensa unión de Francisco con Cristo sufriente, pero también le trajeron un gran dolor físico. En los últimos años de su vida, Francisco padeció problemas de salud. En parte, debido al extremo ascetismo que practicaba. Además de los estigmas, también padecía problemas de visión y otras enfermedades. A pesar de su dolor físico, continuó predicando y guiando a sus seguidores. En 1226, consciente de su muerte inminente, Francisco pidió ser llevado a la porciúncula, la capilla que restauró en los primeros años de su conversión y que le era especialmente querida. El 3 de octubre, de 1226, murió rodeado de sus hermanos. Sus últimas palabras fueron el Salmo 142, un grito de confianza en la misericordia de Dios. Dos años después de su muerte, en 1228, Francisco fue canonizado por el Papa Gregorio IX y su vida y su mensaje continuaron impactando profundamente a la Iglesia y al mundo. San Francisco de Asís es venerado como patrón de los animales y la ecología. Su mensaje de paz, sencillez, humildad y amor y amor por todas las criaturas sigue resonando hoy. Su orden, la Orden Franciscana, creció y se expandió por todo el mundo, con ramas que incluyen a los frailes franciscanos, las Clarisas, fundadas por Santa Clara, su gran amiga y seguidora, y la Tercera Orden Franciscana, que acoge a los laicos que desean seguir los principios franciscanos. San Francisco de Asís es uno de los santos más queridos e influyentes de la Iglesia católica. Su vida sencilla y devota es un poderoso ejemplo de cómo la fe, la renuncia a la riqueza y el servicio a los demás pueden transformar profundamente el mundo que lo rodea. Oración de San Francisco Oración de la Paz Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde quiera que haya odio, que yo lleve amor. Donde haya ofensa, que yo traiga perdón. Donde haya discordia, que yo lleve la unidad. Donde hay duda, que tenga fe. Donde quiera que haya error, que yo lleve la verdad. Donde hay desesperación, que yo lleve esperanza. Donde quiera que haya tristeza, que yo lleve alegría. Donde hay oscuridad, que yo traiga la luz. Oh Maestro, hazme buscar más. Consolar, ser consolado. Comprender, ser comprendido. Amar, ser amado. Porque es dando como se recibe. Es perdonando que uno es perdonado. y es muriendo que vivimos para la vida eterna. Amén. Oración, pidiendo la intercesión de San Francisco de Asís. Oh glorioso San Francisco, santo de la sencillez, del amor y de la alegría. Intercede por nosotros ante Dios. Tú que, renunciando a toda riqueza y poder, abrazaste la pobreza y viviste para servir a los pobres. Enséñanos a valorar las cosas del cielo y a desprendernos de las vanidades de este mundo. Ayúdanos a amar a todas las criaturas, a promover la paz entre los hombres y a vivir en armonía con la naturaleza, siguiendo tu ejemplo de humildad y dedicación. San Francisco, fiel siervo de Dios, nos protege de todo mal, nos da fuerza en nuestro sufrimiento, paciencia en las pruebas y coraje para seguir las enseñanzas de Cristo. A través de tu poderosa intercesión, obtén para nosotros las gracias que tanto necesitamos. Que como tú, seamos instrumentos de la paz y del amor de Dios en el mundo. Amén. La paz de Cristo y el amor de María, tía Alessandra. Hola, gente de Dios. ¿Les gustó la historia de hoy? No olviden suscribirse, dar like y comentar. Esto ayuda mucho al crecimiento de nuestro canal. Besos de la tía Alessandra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!